En alguna corte perdida, tu nombre, tu cuerpo vasto y blanco entre dormidos guerreros. En alguna corte perdida, la red de tus sueños, meciendo palmeras, barriendo terrazas, limpiando el cielo. En alguna corte perdida, el silencio de tu rostro antiguo. Ay, ¿dónde la corte? ¿En cuál de las esquinas del tiempo, del precario tiempo que se me va dando, inútil y ajeno? En alguna corte perdida, tus palabras decidiendo, asombrando, cerniendo el destino de los mejores. En la noche de los bosques, los zorros buscan tu rostro. En el cristal de las ventanas, el vaho de su anhelo. Así mis sueños, contra un presente, más que imposible, innecesario. En la noche de los bosques, los zorros buscan tu rostro.